La quinta sala de la corte de violaciones de Valparaíso, producto del conocimiento de dos recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, resolvieron anular el juicio oral efectuado ante los jueces del Tribunal Oral de San Antonio, que conocieron del homicidio de Jorge Guillermo Díaz Pérez, conocida socialmente como Claudia, en manos de Julio Alexis Ramiz Padilla. A juicio de los ministros de la sala antes señalada, el Tribunal Oral de San Antonio no logró justificar adecuadamente para descartar que la conducta al justiciable estuvo o fue motivada por la intención sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, sino que rehuyeron todo razonamiento al respecto, ignorando el recurso del silogismo tan necesario como esencialmente pertinente para la acreditación o descarte de esa clase de elementos subjetivos, ordenando en consecuencia la realización de un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados.